¿Cómo te sienta la nueva caja mágica? Muy bien, el primer día recorrimos un poco, nos adaptamos a los nuevos lugares que construyeron obviamente para recibir a 18 selecciones y la verdad que está muy buena, por ahora todo funcionando muy bien. El resto de los jugadores de Argentina todos dicen que la pelota más lenta les favorece, ¿a vos cómo te sentís en este indoor? Creo que favorece a todo el mundo, no solo a Argentina, al espectáculo en general porque Madrid mucha gente no sabe, tiene altura y en una pelotita chiquita como la de tenis influye demasiado la altura y se hacen muy rápido las condiciones, cuando es por los ladrillos la pelota pica muy alta por esa misma altura y porque es muy seco y acá la verdad que el cemento y la pelota está bueno como para que haya buenos puntos y se pueda jugar. Depende que tenga que ver la gesticulación o lo que hable o lo que sea, si es conmigo mismo quiere decir que las cosas están bien en el partido, si empiezo a hablar con la gente de afuera con mi banco ya quiere decir que estoy un poco desconcentrado. Cuando me hablo a mí, me festejo, me insulto a mí mismo o lo que sea, ahí quiere decir que va por el buen camino. El tema es cuando ya me distraigo y deja de pensar. Nos conocemos de los dos lados mucho y creo que eso puede favorecer a cualquiera a la hora de tener una táctica o a la hora que uno vaya ganando o perdiendo, saber cómo puede reaccionar el rival y haberlos enfrentado desde chico y conocerlos más también afuera de la cancha puede influir, pero somos dos selecciones parejas que ellos tienen grandes jugadores y jóvenes que lo vienen haciendo muy bien, nosotros quizás un par de años más de experiencia y también tuvimos un gran año, creo que no va a cambiar, nosotros tenemos un buen grupo en general, creo que para las tres selecciones hay grupos un poco más difíciles y el nuestro es un buen grupo como para que creo que el que juegue bien pueda pasar. El primer partido va a ser importante, todos los jugadores de nuestro equipo jugamos mejor a medida que van pasando los partidos y vamos sumando partidos en el hombro, en el cuerpo, nos cuesta a veces cuando los partidos son cortados o no podemos jugar bastante sobre todo por nuestra forma de jugar y creo que si arrancamos bien y podemos pasar el grupo ahí nos vamos a volver mucho más peligrosos. ¿Y soñas con una revancha con Rafa Nadal acá? ¿O eso sería que llegas muy lejos? No sé ni cómo nos podríamos enfrentar con España. ¿Final o semi? Claro, bueno, ojalá que sí, pero para llegar a eso todavía hay que ganar muchos partidos antes así que no suelo pensar en mucho más allá. Gracias por ver el video.